Son las 2.10 y agradezco la paciencia del doctor Fernando Solís Soberón. Él está en la capital mexicana. Es economista del ITAM, tiene maestría y doctorado en economía en la Universidad de Virginia. También ha sido asesor de México en el Banco Mundial, profesor de economía del ITAM y de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Siempre mencionamos datos de las personas con las cuales platicamos unos minutos para que usted tenga un marco más amplio. Él actualmente es el presidente en México de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es el presidente de lo que se llaman las compañías de seguros en México. Doctor Solís Soberón, muy buenas tardes y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Mucho gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Doctor, estábamos comentando esta semana aquí en La Voz en Español los datos que se deben a conocer del número de automóviles que se roban en la República Mexicana y que según entendí en el documento, excepto el Distrito Federal, la capital donde ha habido un descenso de 30% en el caso de autos asegurados. En otros lugares son cifras de tres dígitos impresionantes en el número de vehículos que se están robando. ¿Podría usted primero darnos así algunos números nada más para que nos ubiquemos y luego qué está pasando y luego qué solución le podemos poner que no pase de los buenos deseos suyos, míos y del público? Por supuesto, con muchísimo gusto. Primero, comentarle que del año 2005, y si quieren un momento más le doy datos de un año contra otro, pero del 2005 al 2011, a nivel nacional subió el robo de vehículos en un 80% y en ese periodo se calcula que el parque vehicular creció cerca de un 48%. O sea, del 2005 al 2011, el robo de autos asegurados subió en 80.3%. En 80.3%, que son años que, según recuerdo, nos indicaban los boletines de muchas instituciones y gobiernos donde decían que iban en una franca bajada o descenso los robos de automóviles. Y ahora, pues usted me habla de un crecimiento de un 80% y las ventas han sido de un 40% en números redondos. Sí, cerca del 50% yo diría de lo que comentó el parque vehicular. Y lo que usted menciona es muy cierto, porque si vemos ya variaciones año contra año, por ejemplo, en el año 2004 al 2005, lo que usted menciona, había habido una caída del 5%, del año 2005 al 2006 cayó en 6.5%, pero a partir del 2007, respecto al año que sigue, ese año se fue a 16.3%, el siguiente año subió 16% respecto al año anterior, el año 2009 respecto al 2008 en 16.8%, en el 2010 respecto al 2009 en 11.3% y del 2011 respecto al 2010 en 9.9%. Esto es la visión a nivel nacional, pero usted comentó también hace unos momentos, algo también muy relevante, que esto varía por entidades federativas. Así es. Y hay algunas en las cuales sí hay preocupación, porque estamos hablando, como usted bien señaló, de cifras de crecimiento muy importantes, y hay algunas que han caído, ¿no? Le menciono, por ejemplo, el estado donde hay más crecimiento en el número de vehículos robados, le voy a hablar del periodo 2005 al 2011, es el estado de Nuevo León. Nuevo León. En este estado en Nuevo León, en este estado creció 1.145%. 1.145% creció el robo de autos en Nuevo León. Así es. Entre el año 5 al 11. Y simplemente darle un dato, ahora ha sido dañado contra otro, simplemente el año 2000, o sea, está hablando de enero-abril de 2011, o sea, lo que tenemos acumulado abril, respecto al enero-abril del año pasado, un 72% de incremento. O sea, del abril del año pasado al abril que acaba de terminar más o menos, el crecimiento en 12 meses fue de... 72%. 72% en Nuevo León también. En Nuevo León, ese es el estado que más crecimiento trae. ¿Por qué Nuevo León? ¿Qué ocurre ahí? Pues, vamos, yo supongo que esto está relacionado al comportamiento en general que se ha observado en otros rubros que tienen que ver con delincuencia organizada y inseguridad, pero no tengo yo más que los datos de lo que reportan, digamos, a las aseguradoras. No podría yo darle otros indicadores que pudieran explicar esta... Bueno, entonces, Nuevo León es el estado donde están desatados los robos del 5 al 11. Así es. El otro estado que le sigue en estas frecuencias de crecimiento de los últimos años, de los 2005 al 2011, le sigue el estado de Coahuila, que en ese periodo creció 923%, y el año pasado, que en los últimos 12 meses, creció 43%. Después de esto, sigue el estado de Tamaulipas, perdón, de Durango, perdón, este es Durango, con 593% y con un crecimiento el año pasado de 20%. Y Tamaulipas, en el mismo periodo, 389% y en los últimos 12 meses, 53%. De los estados, esos son los principales... Que son, perdón que le interrumpa, son cuatro estados, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango, los cuales tienen frontera todos entre sí. Sí. Bueno. Sí. Y hay estados que destacan por lo contrario, y aquí tenemos dos. Uno es el Distrito Federal, donde en los últimos años cayó en 30% el número de robos, o sea, el año pasado cayó en los últimos 12 meses 23.6%, y un estado que inclusive va mejor, que es el estado de Baja California, ¿Norte o Sur? Sur, Baja California Sur, con un 45.4% de caída, y el año, en los últimos 12 meses, de 18.4%. O sea, así tenemos estos contrastes. ¿Por qué el Distrito Federal, capital de México, y Baja California Sur, se da este fenómeno de caída? ¿Qué se hizo? Yo lo que tengo, como le comentaba, son los datos que reportan a las aseguradoras. Podría aventurar hipótesis, pero evidentemente está relacionado con que la delincuencia en estos estados, en este fenómeno, las autoridades han podido disminuirla. Y lo contrario está pasando en otras entidades federativas. Otro dato que también preocupa es el que el robo con violencia está aumentando, porque, por ejemplo, del total de los vehículos que se robaron en los últimos 12 meses, comparando con el año pasado, digamos, por ejemplo, el 43% del año del 2010, digamos, respecto al, digamos, el, perdón, de los que se robaron en el 2010, en este periodo, 43% fue con violencia, y 57% fue un robo cuando el vehículo estaba estacionado. Y ahora en el 2011, sube al 54% y disminuye el de los vehículos estacionados al 46%. O sea, ¿se roban más autos con violencia que los autos que están estacionados por ahí? Así es. Así es. Ahora, del número total de vehículos que se han robado, se están robando más con violencia, esa sería la conclusión. Y también tenemos algunas marcas, cuáles son las que tienen la mayor incidencia en términos de robo, en el, en, en, ya esto es a nivel nacional, obviamente todo esto lo tenemos también, si le interesa, este segmentado por región. Sí, yo los, sí, no, perdón, doctor, solo hizo ver, el otro día comentaba las, las marcas, este, y aquí por lo menos, ni antes ni ahora, ni van a vender más coches, ni menos, porque, porque lo digamos. Pero, ¿cuáles son los autos preferidos de, de estos desventurados delincuentes? El preferido es el Zuru, de Nissan. El Zuru, de Nissan. De Nissan. Le sigue el Jetta, de Volkswagen, el Bora, de Volkswagen, luego sigue el Centro, de Nissan, luego la Pick-Up, de Nissan, luego la Pick-Up, de General Motors, la Pick-Up Ford, la Pick-Up Lobo Ford, y, digamos, son los principales. Son los principales a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Y son bastante recurrentes en las regiones, es decir, coincide en los diferentes estados, de manera muy, muy general el tema. Ajá, bien. Ahora, si vemos la cifra, este, no sé si quiere usted, anualizada, ¿cuántos autos se han robado en 12 meses? En total, autos asegurados. Sí, es importante la pregunta, porque solamente está asegurado, con las últimas estimaciones que tenemos, con base a información del Inegi, que solamente el 26.5% del parque vehicular cuenta con un seguro. Es decir, que es solamente el 26.5%. Sí, porque recordemos que en México no es obligatorio a nivel nacional el seguro de responsabilidad civil. Por una estupidez, perdón la palabra, pero, este, en la otra vida, usted me comprenderá, en la otra vida, este, siempre insistimos, y no por quedar bien con ustedes, pero siempre insistimos que era un acto poco civil, responsable, el traer un vehículo, el que sea, este, donde puede uno causar daños a terceros, o daños a uno mismo, o a quienes andan con uno, o a un inmueble, o lo que usted quiera, y que debería ser obligatorio, como los países civilizados, el que tenga uno con qué responder, si es que pasa alguna circunstancia. Pero el populismo, y aquí sí recuerdo muy bien cómo sucedió, el populismo, pues causó que, al final de cuentas, muchos políticos, para que no se enojaran los electores, decidieron, mejor meter al bote del olvido, el que, todo mundo, debe de tener, un seguro, y también hablamos con ustedes, recuerdo, y les dijimos que, incluso una, recuerdo una sesión, este, en la cual, estuvo un antecesor suyo, y quien era el jefe de gobierno, de la Ciudad de México, y los sentamos en la mesa, de, de aquella época, en México, para que se llegara, a una cuota, porque el jefe de gobierno, decía, que ustedes, estaban, cobrando, cantidades, leoninas, por asegurar, y él, él, pues, pensaba, que eso era un robo, y ustedes decían, que, que no, y al final de cuentas, pues, ahí mismo en la mesa, por lo menos en esa ocasión, concluyeron que, o concluyó el responsable del gobierno de la ciudad, que, no, a la obligatoriedad del seguro. Tal cual, y como usted bien lo señala, solamente del continente americano, solamente México, Haití, Honduras, y Cuba, no tienen ese seguro. del grupo de los 20 países, este, más grandes, de las economías más grandes, donde México pertenece, no lo tiene. O sea, es realmente lamentable, porque como usted señala, esto es en beneficio, tanto del, del, del conductor, porque en muchas ocasiones, pues, se va a causar daños a las personas, o a los bienes de terceros, pues, puede llevarlo, pues, a perder una parte, si no, muy significativa de su patrimonio, o inclusive terminar en la cárcel. Hace poco, había una persona, que estaba, una madre de, de un estudiante, que por una carretera de Oaxaca, tiene un accidente, causa un problema, y este estudiante, pues, está en la cárcel, porque no tiene el patrimonio, para resarcir a las víctimas. Y desde la perspectiva de las víctimas, pues, desafortunadamente, si les causan daño en su patrimonio, o en sus personas, que incluso, en casos muy extremos, las puede llevar a invalidez permanente, o a la muerte, y si el que les provocó este daño, pues, no tiene un patrimonio, pues, aunque lo manden a la cárcel, pues, no le da ningún beneficio, es decir, las familias quedan totalmente desprotegadas, entonces, por eso, por política pública, y como usted bien lo señala, esto se pone como obligación, a nivel internacional, y también a nivel internacional, como se hizo, o se pretende hacer, como usted acaba de señalar muy bien, hace unos años, pues, los precios están perfectamente revisados, y vistos, y obedecen simplemente, a como se pone el precio del seguro, es decir, la frecuencia de las ocurrencias, por los costos esperados, y en estos seguros, generalmente, digamos, las rentabilidades, incluso, no son importantes, porque, reitero, es una situación de política pública, y hay una nota técnica, que está avalada, incluso por los propios gobiernos, donde pueden observar, que los precios que se cobran, son razonables, simplemente, para poder funcionar adecuadamente, yo coincido plenamente, de que esto es una afirmatura pendiente, por supuesto que, es con todo respeto, una pena, que, de Hispanoamérica, México, Haití, y Cuba, y Honduras, y Honduras, son los únicos países, donde, no está uno, no está obligado, a, a tener un documento, que, le permita responder, económicamente, a través de una empresa de seguros, por los destrozos, que uno haga, o le, o le hagan a uno, este, por populismo, por supuesto, que yo, y a lo mejor usted, perdón, que me meta, no nos gusta, pagar, si fuera posible, nada, verdad, bastantes cosas, nos cobran por todos lados, pero, al final de cuentas, si lo vemos con objetividad, a la hora que uno, tiene un accidente, o le pegan a uno, y, pase lo que pase, pues, este, sale mucho más caro, en todos sentidos, excepto que sea, una cosa menor, ahí, de un rasponcito, sale mucho más caro, que, lo que costaría, un seguro, que fuera accesible, que es lo que pedimos nosotros, hablo de nosotros, los, este espacio, bueno, no es del anterior, que, que también ustedes, este, pues, bajaran los precios, a lo máximo posible, porque, pues, México, no es un país, de, de, de ricos, verdad, la mayoría no son ricos, no, coincidimos plenamente, totalmente, y el precio, debe establecerse, con base, simplemente, a lo que, actorialmente, se requiera, para resarcir, a las, a las víctimas, me parece que, esa debería ser, la política pública, y en eso, hay coincidencia plena, en lo que usted señala, sí, este, una última, pregunta, en esta ocasión, doctor, Solís Soberón, ¿cómo, cómo puede uno, entender, que en una etapa, en la cual, se ha puesto al ejército mexicano, a la marina, a los federales, y a no sé, cuantos cuerpos policíacos, andar recorriendo, y, y observando, y vigilando, ¿cómo es posible, que haya crecido, de una manera, tan descomunal, precisamente, en esos años, el robo, de vehículos, y, me imagino, que vehículos, de todo tipo, incluso, hasta de transporte, de carga, etcétera, y mercancía, sí, por supuesto, ¿verdad? Que creo que es un problema, muy serio, que tienen las empresas, en México, transportando mercancía, ¿cómo es posible, que se haya dado esto? Es, es un contrasentido. Sí, es una pregunta, que habrá que pedir respuesta, y yo creo que, nosotros debemos de contribuir, con las autoridades, y con la opinión pública, a través de, de medios como el de usted, informándoles, de qué Estado están haciendo, con los recursos, que disponen mejor las cosas, al menos en esta asignatura, obviamente, nosotros podemos dar información, de lo que atañe, a lo que esté, a los bienes, asegurados, sean vehículos, o mercancías, creo que, con espacios como el de usted, donde vemos que hay estado, hay entidades federativas, que pueden hacer, con recursos, más o menos, mejor que otras, pues creo que, contribuye a esa, a esa evaluación, y en su caso, también, aquí, las prácticas, que han llevado, que algunas entidades federativas, puedan, en los hechos, mostrar, que pueden bajar, de manera significativa, ya mencionamos, 40, 30 por ciento, en dos entidades federativas, pues si aquí, en esa se puede, pues por qué no se puede, en otras, ¿verdad? Entonces, nosotros estaremos siempre, muy dispuestos, a contribuir, con las autoridades, proveyendo la información, y coayuvando, a la recuperación, de los vehículos, y además, para que la opinión pública, también evalúe, y exija, evidentemente, a las diferentes autoridades, de los diferentes niveles, pues, resultados, con base a los recursos, que usted bien señala, que reciben. Sí, yo sé que usted no es el jefe, de la policía, ni cosas similares, pero, pero, me quedo con la misma, pregunta, ¿no? O sea, teniendo todo lo que tenemos, en las calles, más de 50 y tantos mil elementos, en esta guerra, contra la delincuencia, organizada, entre la cual están, los señores que se dedican, al, al asunto, de robar vehículos, y robar mercancía, y todo lo demás, ¿cómo, podemos entender, que se ha disparado, el número, con toda esa, fuerza pública, en las calles, del país? Sí, yo creo que es una pregunta, muy, muy válida, y habría que, que hacerse, como usted bien señala, a los responsables, en las diferentes entidades federativas. Bueno, pues, como creo que no me van a contestar ellos, este, pues, ahí lo dejamos, pero, lo importante, al final de cuentas, es, hacer notar, lo que usted ya hizo notar, la, la, la asociación que, usted representa, que son las empresas de, de seguros en la República Mexicana, y, quizás, de alguna forma, de alguna forma, este, intentar nuevamente, yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero, pero bueno, ya tengo colección, este, hacer, de una manera obligatoria, pero que sea justa, por parte de, de las empresas que ustedes representan, que son todas ahora, el que, que haya un seguro, que actuarialmente, matemáticamente, sea viable, no se trata de que quiebren las empresas de seguros, tampoco, y dejen a la gente sin chamba, pero que también podamos tener, cifras realistas, ante, pues, cada vez, gente más, empobrecida, y un crecimiento, muy bajo, de la economía mexicana, aunque luego me, me quieran presumir, que crecen mucho, y, y, y que no pase, luego, este, pues lo que ocurre, en toda la República, casi, verdad, que las cosas se arreglan, o a trancasos, o a mordidas, o a, eh, ministerios públicos mordidos, o, influencias, y, no sé cuántas historias, que, pues, inclusive, hay gente que hasta pierde, este, la cama de su casa, para pagar, eh, las consecuencias de un accidente, porque, pues, porque no, no había un instrumento que le, le diera el dinero para, para poder salir, de la situación. Sí, me da mucho gusto escuchar, lo que usted señala, ojalá, así creando conciencia, en la sociedad mexicana, de que esto es en beneficio, de la población, así como usted lo está señalando, y también reiterando, de que debe ser, eh, actualmente, matemáticamente, un, un cobro, justo para resarcir, el servicio que se presta, eh, porque ese es el interés, es el interés, para, social, eh, coincido plenamente, ojalá, creando más conciencia, pues, eventualmente México, deje de ser, eh, pues la excepción, de todos los países, de desarrollo similar, o superior al nuestro, Bueno, incluso, hay países con niveles de desarrollo, y fuera al nuestro, que ya tienen esta medida, porque, reitero, eh, como usted lo señala, es en beneficio de la sociedad. Así es. Pues, muchas gracias por, primero, por haber esperado el, el, el colgarlo ahí, un ratito en el teléfono, pero no fue intencional. No, no. Este, al doctor Fernando Soliza, soberón, presidente, presidente de la Asociación Mexicana, de instituciones de seguros, de las empresas de, de seguros, y esta es, la noticia, que no tiene nada de buena, ya se dio, aquí la estamos reflexionando, ampliando, y, pues, habrá que preguntarle ahí, a, a ciertas personas, que no creo que tengan muchas ganas, de, de contestar, por qué estos crecimientos, impresionantes, en el caso de, de la mayoría, del territorio nacional. Doctor, mucho gusto en saludarlo, y, ahí seguiremos platicando, en el tiempo. Por supuesto, mucho gusto saludarlo. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Son las 2.10, y agradezco, la paciencia, del doctor, Fernando Solís Soberón, él está en la capital mexicana, Es economista, del ITAM, tiene maestría, y doctorado en economía, en la Universidad de Virginia, también ha sido asesor, de, de México, en el Banco Mundial, profesor de economía, del ITAM, y de la Universidad, aquí, en la voz en español, los datos, que se deben a conocer, del, número de automóviles, que se roban, en, en la República Mexicana, y que, según entendí, en el documento, excepto, el Distrito Federal, la capital, donde ha habido, un descenso, de 30%, en el caso, de autos asegurados, en otros lugares, son cifras, de tres dígitos, impresionantes, en el número, de vehículos, que se están robando, podría usted, primero, darnos así, algunos números, nada más, autónoma, de Barcelona, en España, siempre mencionamos, datos, de las personas, con las cuales, platicamos unos minutos, para que usted, tenga un marco, más amplio, él, actualmente, es el presidente, en México, de la Asociación Mexicana, de Instituciones, de Seguros, es el presidente, de, la, lo que se llama, las compañías, de seguros, en México, Doctor, Solís Soberón, muy buenas tardes, y muchas gracias, al contrario, muchas gracias, mucho gusto saludarlo, igualmente, gracias, doctor, estábamos comentando, estas semanas, asegurados, así es, subió, en, en 80.3%, en 80.3%, correcto, que son años, que según recuerdo, este, nos indicaban, los boletines, de muchas instituciones, y gobiernos, donde decían, que iban, en una franca, bajada, o descenso, los robos, de automóviles, y ahora, pues usted me habla, de un crecimiento, de un 80%, y las ventas, han sido, de un 40%, en números redondos, nada más, para que nos ubiquemos, y luego, este, que está pasando, y luego, que solución, le podemos poner, que, que no pase, de los buenos deseos, suyos, míos, y de, y del público, por supuesto, con muchísimo gusto, y primero, comentarle, que, del año 2005, y si quiere, en un momento más, le doy datos, de un año contra otro, pero del 2005, al 2011, a nivel nacional, subió, el robo de vehículos, en un 80%, y en ese periodo, se calcula, que el parque vehicular, creció, cerca de un 48%, o sea, del 2005, al 2011, el robo de autos,